En la oficina de pasaporte, durante este mes de enero, implementamos una nueva plataforma para que los ciudadanos pudieran hacer el trámite de la cita de su pasaporte. Y los resultados han sido realmente muy buenos. Más de 10.000 personas de diferentes partes del país han podido gestionar y agendar su cita para venir a nuestras oficinas y poder expedir su pasaporte. Durante el mes de enero, 5.200 personas fueron atendidas de forma ágil y de forma segura. Un 57% más que lo que atendimos en el mes de enero del año 2020. Estamos muy satisfechos con los resultados que hemos obtenido. Porque es un servicio ágil, porque es un servicio seguro, porque no requieren intermediarios. Pero sobre todo, porque estamos cerca de nuestra gente. Y acabo de reclamar mi pasaporte y me pareció un proceso bastante fácil. En la página web hice mi pago, luego asistí a mi cita, me dieron la cita aproximadamente en 10 días. Y fue todo súper fácil y ya lo acabo de reclamar. Voy a comentarles que realicé el trámite de mi pasaporte por medio de la página web sin ayuda de nadie. Fue sencillo. Solamente realicé el pago de la primera parte. Me agendaron la cita y en dos días vine y ya tenía mi pasaporte listo.